Oigan, margasogue, un versículo solamente vamos a estar viendo. Aquí dice, así dice la palabra de Dios, en Efesios, capítulo 6, versículo 4. Así dice la palabra de Dios. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Amar, como padres, Amar, en mis coaguetines, no provoquéis a mi vida. Amar, como padres, Amar, en mis coaguetines, no provoquéis a mi vida. Chicos, hoy vamos a estar hablando para los padres. Ya sabemos, nuestro pastor explicó que la carta de Efesios escribió el misionero Pablo cuando él estaba en la cárcel. Amar, emission, pastoral etc., que asunto en mi guayarapad amas preguntas a dele como padre hoy provocamos a ir a a sus hijos a preguiste de buen mis coca tiene amar navar goody tiene buena mimi ganan mar en el versión en el otro versión ira a disoñar enojar de su cua buena vez que es más junto de huarguen y namar bukwadi pab guet kine wedi amar mimi canna llamo nao rueda o sur y pali taisa de su cuecine amar naso junto que qué clase de padres son amar y dice wedan y gubamos una anemis cuacua anpu y malari a nuevamente bienvenidos a aquellos que han no es saludado años saludar sari de su cuenacan dos cosas no en marto veamos una mala o ese cámara barba ya burba y toque como decía que claras que clase de padres soy a nueve papá do amuca un padre abusivo alegre a nueve cero anu y gita amukati paba an ya chur mimikangine an agua y gina ya churna y inmar sapsule y soketi oan padre padre jeri toketi analet peangudile eginu de grosero soketi sapsuli guenakanga soketi marie y gisoytete anuweb amukan ibu papa anuwekia que se dice que es una de las personas que no se puede hacer, el padre es un pastor, solamente no quiere decir papi o barcelona, padre es madre, padre, nana, papo, papa, nambogu. Entonces, cuando se dice que el padre es un padre, entonces, cuando se dice que el padre es un padre, el padre es un padre, el padre es un padre, ¿Cómo afecta a nuestros hijos, nuestras palabras? Yọcicería de los caseros de la familia de la familia, que eran los dos, que eran los dos. ¿No? No, yo no. Si no, yo no creo que no. Yo no quiero que yo, y yo no quiero que yo, y lo que me gustara como te has estado aquí, que te has estado ahí, o es que te has estado aquí. Pero no puedes venir en casa. En la Biblia, en las cartas, en la carta a los colosenses, capítulo 3, 21, y ustedes los padres no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. En la ucce, los padres no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. y la que nos dice, en la que me refiero es la capacidad de pensar las palabras fuertes. Y está en la que nos dice, y la que nos dice que es la palabra de los que nos dice. Y aquí está la palabra de las impuestos de la gente como dicen, y en la que nos dice que es la palabra de los que nos dice. Y aquí está la palabra de los que nos dice, hay palabras que son criticarlo ah tonto tú eres malo son palabras ofensivas El de las personas permanentemente reducidas del mundo con una aldea. Y eso, ¿qué es lo único que le gustan? Si, no criticar nunca en público. lo haría y lo haría que a ti, por que a las personas, a las escuelas, por que a las personas te haría y me hacía un poco más de todo lo que estaba en el país. A un lado, todo el mundo tenía que止arle y no creerle nada más que Son palabras que aún ofenden. De eso es que no se puede comparar, no se puede comparar, no se puede comparar. No se puede comparar, no se puede comparar. Son cosas que duelen a uno. Esto es que no se puede comparar, no se puede comparar, no se puede comparar. Llenos al device, se puede comparar, no 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 se puede comparar. Se puede comparar los datos, que es una de las naciones que se convirtieron en una nación. se puso la vida de nosotros. desde el tiempo que vi el periodo de una será asaltada, ahora la haces porque es un lugar de cosas y no hay nada. El país es que no lo habíamos visto, si no lo hablaban, pero en un país estábamos muy importantes. Pero desde que la soberana, la nuestra, la nuestra, la nuestra, la nuestra, la nuestra, nuestra nuestra. Es decir, cuando hay una historia, hay un motivo, yo no lo eduqué a mis hijos bien. que no es bueno no te has visto nada. No es que no te has visto nada, no te has visto nada. No te has visto nada, no te has visto nada. Si no te ha visto nada, ¿qué estamos llenando en ellos? Cosas negativas. y más no es chulida. Esa es la que no hay nada, no hay nada. Esa es la que no hay tristeza, enojo, rabia. Esa es la que no hay nada. Esa es la que no hay nada. Esa es la que no hay nada. Hay madres que a veces te dicen que no hay nada. Y así se te dice que no hay nada. Esa es la que no hay nada. Y ya se llama la gente de Miqua, entonces, una de las que nos maten a la gente con la gente. Y, ya, ya tenemos la gente que nos dice que, ya tenemos la gente que nos dice que todo nuestro mundo tiene todo. Y cuál es la manera correcta de dirigir de guiar y aconsejar a los niños. Y cómo lo voy a educar. 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 Y cómo voy a educar. Y cómo lo voy a educar. No, 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 no. No, 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 no. Si los hijos son pequeños, sería fácil disciplinarlo porque apenas están captando, aprendiendo. Ellos aprenden rápido. No, 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 no. nosotros como padres cristianos más tenemos la responsabilidad de enseñar, de educar a nuestros hijos. Los mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios. de eso cua cuede anmar para en cristiano soy buco de huemín migan huyoban maremis cuagodurtaima beinsay pena huarguen kinabeguza pregúntale a ti mismo estoy educando a mi hijo como se dice en la disciplina del señor beckisen huarguen recuerden que los hijos son tesoros amargwisto amargwetka amargwetka amargwet y que soy basura de herencia de jehová son los hijos amargwababtaya burubas sonyad pamkadi minniga wean marna aqua de di de eka la teis su cujo es chica peal papasapini bequiskudapertibéu pesegisle nae guenatkan anmar segisle nae guenatkan marguoan ikebe minnian beka usadi ikebe odu moza ibe sesa papamars alan margatjunin minniga minnigan babga chokudina guenatkanye anmala ike sule de papi gargi de iso kodum moza abelesundo dios amarpilabela ammarwaba ammarsapso kudina iginuga we anmargala ammarsabet pali minniganega sedidinue kuahwa segala ammalududainai de iso kuey amargwet y sabemos que solamente por un tiempo nuestros hijos están con nosotros a veces pensamos y actuamos como si los hijos fuera estar para siempre con nosotros amar a barbín sabato web mimigan y no de anotur daña tanca tiscasura ambacuti guoy amar webin se nangwet kine bambuete amargutado de iso kua mimigan iji pegi pango chundibe tras de ellos ambabial amañado su licuena camp web up na mimigambe ike odur daña muka tío pira yo o familia formar satibe na iman mogwet naigamorbaiddoe na maskyogutdoe nege gabe doe imar noen mimigan gabe doe de iso kukwenakka mientras mimigan anmarwali unilagwegi gubudo de iso kuanwisto un dia ellos panahire de nosotros anmaridubangu doe na waru pegasoi sinua ibi garzuna amala igi soledad paga kue di soku dina de soku ni la odur dae ketabele suunto como comunicar a dialogar danisuna de mimimi noni kile mimi ye naebo su masbia kuebe dani ye biabe inasokali mimi ye biabe inasokardakeña ibu gesa pegi ne nuet poturlai dibe mimikam bega barcacansau kuen dibe ituale yo vi ambe iso y sadi pe mimikam anpase di dibe kuenatkañe anmarwali wile chundo mimikam anmarito su licuwe ibu aabeleke uwe tigo pan mimikam nalana iki noidae ambo qua nuet kudi kuekala anwisto ani ven ejemplo ani como madre anseis hijos ni kari uwe mimikam vipisar nuet kwa guana odur dae chuli que yo hice cuando eh cuando dios me rescato cuando conocí a cristo que yo hice le pedí perdona a cada uno de ellos mimikam sois a huilandakohambe nuet kwa guanbe odur da chuli tulanka pincetaiti nana chuli ahora que soy cristiana eh claro ambas eredimigwena andai disurdo mimikam nungwa anseani visambakunoni kibe burbulan machiabari kine danse nana y pura ambo burbulan son machi desu kuanzi kuanzi kuani kudi mokati tras de ella nai huagangine de obi waitari yalaba nama y dago wekan kudi amba penta nadai si dibe anka mamma dibe annamakus tenemos que hacer eso ah amar a nuestros hijos para que ellos puedan crecer bien y papi garki nuek guagwa nanadi guagala anmar guenakka bela bela abelesundo evo guasunma ke wali kaguwe di compartir nuestra experiencia daisa y hay que reconocer nuestras equivocaciones como madre anmar nan guagkine anmar nawismoga anmar nanobar gotue imba guaguditi wui mimibu guagwa wali kagu anmare gu di guagala guenakka ni anmar saen kube burbulan anmar na inni de inmar nuet kine mimi kano karno di guagala amare gui soledad disciplinar a nuestros hijos en el señor no provoca a ira amare guio papi garma y papi mandamiento maikine mimikang guenakka nyodur day te zundipe mimikang ke karmari be urwa guagudisai amare o urwa suru kodo nuedi amare gaso gueta isa camso cali le burbulan anwar guenbisa dada y ebo ebo ese acercar guen camso cali le ega historia contarsa que historia las historias que hay en la biblia en aquel tiempo sucedió eso que el mar se abrió todo eso amare sumati me migan interesa ar gueta cuera pipi iguala ahiomma pese kotilawan mama angave poault kuento soy barda que ingeniti nadieborg yu ocho gama kit istono ni diga be kudō estáis server aga soy barda que sen donated 1500 Un abrazo, un beso, antes de dormir… y que ahora mismo al cabo se despega de la vida, y que se despega de la vida. Cosas buenas, y a veces, hay que hacer cosas muy buenas, y de todas formas con la vida. Hace mucho tiempo, que no hay nada, que no hay nada. Entonces, hay que hacer cosas muy buenas, y a veces, de todas formas, porque no hay nada que hacer, ¿Qué es la amonestación del Señor? La palabra amonestación significa instrucción, apertencia. Si se dice que la amonestación es un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de la amonestación, 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 el ejemplo que es un ejemplo de la amonestación y que dice que en la amona amonestación significación es un ejemplo de değil por la ameza, multiplicación socialista o saludable. Con eso hacesis estar necesariamente allí. Pero eso haces ir para maduración en world to count. ¿Por qué lo hacen? Por nuestro bienestar. La gente decía que eso se dice que el padre está diciendo que no es imposible. Si es un padre que no es imposible, no es imposible. Si el padre no es imposible, no es imposible. Pero el padre no es imposible. El padre no es imposible y no es imposible. Por eso no es un hombre que no es imposible. No sabes que los cristianos son los que hicieron la prueba de la iglesia, pero no hay que buscar más de Él, en la presencia de Él, entregarlo todo. Dios dice que Él nos ama, nos corrige y nos instruye a los hebreos. Él nos dice que son los que se han quitado, que no se han quitado, no se han quitado, no se han quitado. No se han quitado, no se han quitado. y que no los hagan conmigo. No es un gran esfuerzo. No es un gran esfuerzo. No es una cosa que te va a hacer. Entonces, y tú, lo que te fuiste, es que te fuiste a la disciplina, pero no te fuiste a la disciplina. Si tú fuiste a la disciplina, no te fuiste a la disciplina. Y tú, tú dices que Dios no disciplina. que no se deshace a las personas que no sirven de eso hay disciplina, hay que asegurar eso y de que las personas están abiertas y se ven sus cosas de eso tiene más de una manera de mi vida y la persona sabe que lo haces lo que hace tiempo y se le da el peo durda y maipani, pe gama soskutina, pe sedi soskutina, guagagina, pe y be, mi migan be de obi, cuen ascan mar odurda y di, de gud mozun no, e tajate iso cuen ascan y amar mercala, cuen asyerbando, papi gare gine, amar guio gudidile, madre que instruye, que educa al hijo, pero al mismo tiempo, no lo hace, piensan soisunat, wey, papi gana, bar guudidile, de mi migan de soko, diop, 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 pe y marzaui, pero de gine ni guena, pe di pesasul dibe, pe dañan mi migan, pe batao pinza, amar bagaita, amar que quito que mi migan, arbet y ma la casana, pe odurtasto, diop, diop, mi migan be sao, pe di sao suli, pe toko suli mi migan, pe de ca aca la casana, de soko, es necesario, que nos madres, amar nang guetine, amar la eva, imar bab soima ipa damo gargebet, naber mi migan, anmar ba damo gaga, pe tokena, al anmar bab salsi, anmar bab banka marga sun maimad, eka yabur banka mesiz nana, kinakuti be kusa, pe mi migan be, pe tokena, pe kala, mi igi soleta, eka la cuo surmoto, nubet tunggu chunoto, ika ni kagua, da isa e, de iso kukwenatkan marie, we, nabe, saka soisi, pabkan, purbule a be le suunto, pabikar ki anmar kudi kuet, napir mimikat, e sedi kuek al, proverbio, pabikar ki anmar kudi kwa sun maimad, pabikar ki anmar kudi kwa, pabikar ki anmar kudi kudi kusunoto, da isa e, a marga soga, mochis cristianos, non han conocido a, bi, bien a dios, por eso, llegan nuevamente, a su vida de antes, solo los padres, que están dispuestos, a ser molestados, por el señor, están en condición, de amonesto, wei angan rebega sois, ibali chun, e mis kwa, amare kristianos, soketi, nue kwa, amare akku babdaki, e gangu mait, e arba mait, imar bin soi mait pa, nuebe nue kwa, bwisun unisikwa, askimbi de wisi, iglesia senanat, namaket, pero, e kakia burbas, nue kwa sun maimad, kibe kudi surdibe, agala, amare bukidara, pangkutato karnari, imar bai, chata sundo, aribigar sundo, nue kwa, iki, yap, nue sun maimai, amare, imaibisurdae, pegui luptaketki, bedailenonidipe, aka, aka be, pergucho, imar bai, imaibisurdae, tegitega, iki, penuet, babigargi, cuenatkan mar, nanggan, babgan be bukwari, be imari, imakko sun na, cuenatkan mar, nue kwa, nue kwa, nolo kastiyo, pe minnive, peesab, zundive, nape soge, beela, beela, minnizabi, imar nuar, be imas, pedakele, imar itchakwa, guadima, pedakele, nubi, 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 sed, nubi, sikwe, ake, dhigitan, mubi, imar, ixswe, nubi, 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 pe, nubi, tiyo, pe, nubi, sapsu, arbe, nubi, 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 para que no se sientan en su vida, pero no se sientan en su vida. ¿Y qué es esto? Proverbios 19 y 18. Corrija a tu hijo antes que sea muy tarde, no te hagas culpable de su muerte. Se le dice que suminan las que siguen. Se interrumpen en su vida juntos, y que están en la casa de San Dóomingo. Entonces, con la tierra, no se sientan en su vida. Pero no lo soñan en su vida. Pero no lo hacen nada y no se dediremos a con ustedes. No, no les dejan esas. Pero cuando se sientan en su vida, no se sientan en su vida.